Para mí es la marca y se va para ella. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Yo te juro que todo para mí terminaba. Me llenaste el cuerpo nada más de pensarlo. En tu beso en mi cielo no podrías amortarlo. Si naciste mi vida para que yo te amara. Te amaría hasta la muerte aunque me condenaran. Hasta la miel amarga cuando el amor se clava. Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. Desde que tú me olvides vas a partirme daño. Que me enchilaste el cuerpo nada más de pensarlo. No, 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 no... Si tu beso en mi cielo no podrías soportarlo. No te vayas. No hay nada. No hay nada. No hay nada.